El 11 de febrero, nuestra Iglesia Católica recuerda a la Santísima Virgen en su advocación de Lourdes. Sabemos lo que sucedió. En plena mitad del siglo XIX, la Santa Virgen María se aparece a una humilde campesina del suroriente de Francia. Esta jovencita se llamaba Bernardita, Bernardita Subirú. Y a través de estas apariciones cambió radicalmente la vida de Bernardita, pero la verdad es que cambiaron muchas vidas. Han cambiado muchas vidas, millones de vidas. Hoy nos preguntamos qué podemos aprender de las apariciones de Lourdes. Porque si Dios concede una obra tan maravillosa, algo que incluso podríamos llamar tan espectacular, debe haber un propósito. Siempre hay una proporción entre la causa y el efecto. Y si lo que Dios está haciendo es tan grande, seguramente el fruto también ha de ser muy grande. Acerquémonos pues con espíritu de fe y preguntémonos cuáles son los bienes de Lourdes. Este lugar, este santuario, visitado a lo largo de los años por millones de personas y que está en el corazón de tantas conversiones. Yo creo que hay cuatro lecciones que podemos tomar. La primera proviene del hecho del tiempo y del sitio. Francia, en aquella época, podríamos decir que es la vanguardia de un movimiento ateo, pero no con cualquier ateísmo, ateo a nombre de la racionalidad. Unas décadas atrás, la revolución francesa lo ha impregnado todo con la idea de que religión significa superstición, engaño, dominación y trampa. La propaganda negativa de la revolución francesa, en todos los estilos, desde el más agresivo hasta el más irónico, como es el caso de Voltaire, tiene esa capacidad o tuvo esa capacidad de infectar a la mayor parte del pueblo francés con lo que se llama adecuadamente racionalismo. Y alguien definió el racionalismo como la inflamación de la razón. Así como cuando una persona se da un golpe y se inflama, así la inflamación de la razón es una pretensión arrogante que quiere que la razón humana sea la medida de todo lo que se puede conocer. Esto, por supuesto, termina volviéndose en contra del mismo ser humano. La arrogancia y el racionalismo marcan al siglo XIX. Y repito, en plena mitad de este siglo, sucede este acontecimiento completamente sobrenatural y podemos decir, sobrenracional. De ese modo, frente a la arrogancia atea, la devoción humilde se lleva a la victoria. Frente a la petulancia, la pedantería, de tantos que a nombre de la ciencia y la razón quieren pisotear la religión, una mujer tan humilde como Bernardita muestra un camino lleno de pureza y lleno de gozo. Es una gran lección para nosotros. Cuidado con la inflamación de la razón. Segundo, dentro de estas apariciones brilla la virtud de la oración. Bernardita, contando su propia experiencia, dice que cuando ella se encuentra con esta señora, su impulso es rezar. Frente a lo extraño y maravilloso que están presenciando en sus ojos, Bernardita quiere estar segura de estar del lado correcto y por eso acude a aquello que era como una segunda naturaleza para ella, la oración. De modo que, la perseverancia en la oración por el ejemplo de Bernardita y por las palabras y el testimonio de la propia Virgen María son un legado precioso de las apariciones de Lourdes. En tercer lugar, hay que mencionar el hecho de la obediencia. También nos cuenta Bernardita que cuando la Virgen le dijo que bebiera del agua, ella se dirigió a un río que quedaba ahí cerca, el río Gav. Pero la Virgen no se refería a ese río. Y entonces, Bernardita se encuentra en la ridícula situación de tratar de sacar agua de un lugar donde no había agua. Finalmente, después de cavar un poco con sus propias manos, logra encontrar esa agua. Pero lo que quiero destacar es cómo, al principio, cuando nos piden obediencia, muchas veces nosotros nos resistimos porque a nosotros nos parece estéril o nos parece ridículo lo que nos piden. Pues es maravilloso ver el testimonio de Bernardita. Ella se da cuenta de que parece que no tiene propósito lo que le está pidiendo la Virgen. Pero llena de confianza y obediencia, hace lo que la Virgen le ha dicho. Y entonces, viene ese fruto maravilloso. Fruto que dura hasta nuestros días. Porque aquella fuente preciosa ha servido no sólo para confirmación de la obediencia de Bernardita, sino también para sanación de muchísimos enfermos. Es conocido el hecho de que esa agua de Lourdes parece estar asociada a la oración de tantas personas y ha traído salud a tantísima gente. O sea que ahí tenemos el testimonio de la obediencia. Fíjate lo que hemos dicho. En primer lugar, vencer el racionalismo que es inflamación de la razón. En segundo lugar, la oración. En tercer lugar, la obediencia. Y en cuarto lugar, la cuarta lección que nos da Lourdes es que los bienes y los tesoros de Dios no son para guardarlos. Esta experiencia absolutamente única no convierte a Bernardita simplemente en una gran mujer, en una gran santa, sino también a través de su palabra valiente, en el comienzo de una historia de amor y de evangelio para millones de personas. Esto quiere decir que aquello que nosotros hemos recibido estamos llamados a compartirlo, estamos llamados a llevarlo a nuestros hermanos. Que el ejemplo de Santa Bernardita Subirú y la hermosura de las apariciones de Lourdes hagan de nosotros verdaderos testigos. Amén.